Otro vicio capital que atañe a nuestra vida espiritual se llama la avaricia, que los antiguos monjes del desierto la conocen como la relación deformada con las cosas y también con el dinero. Seguramente todos hemos rezado muchas veces el Padre Nuestro, y allí decimos, danos el pan de cada día. El pan representa muchas cosas que nosotros tenemos y también aquellas que necesitamos. El techo, el alimento, la salud, los proyectos personales, por qué no, aprender algo, tener un título, estudiar, viajar. Muchas cosas que nosotros soñamos a nivel humano, y para hacer todo eso también requiere un bien material. Dios no se molesta porque nosotros tengamos esas posibilidades en el plano humano. De hecho, Dios no quiere vernos carentes del pan material, ni que estemos nosotros llevando una vida de mendicidad sin sentido. Lo que sí vemos continuamente en el Evangelio es que Jesús denuncia frecuentemente el uso inapropiado y también desordenado de los bienes y de las riquezas. Por eso, la tercera pasión a la que podemos nosotros ponerle mucha atención es precisamente la de la avaricia. Entendidas. Entendidas así por los padres del desierto como un amor desordenado al dinero y la deformación del hombre en relación con las cosas. Cómo nosotros nos conectamos con las cosas que tenemos a diario, lo que hemos recibido, lo que nos han dado otros y finalmente lo que nos ha dado Dios mismo. La avaricia es una necesidad imperiosa que no solamente está en la mente, sino también en el corazón. Es un deseo de tener y también de poseer, de retener y de apropiarnos para nosotros. Pero surge allí mismo una ansiedad, un afán de que ese objeto lo quiero para mí y quiero que sea cada vez mayor, quiero que tenga más fuerza en mi vida. Como un afán insaciable de acumular, como un afán insaciable de que no se termine jamás. En cuatro momentos quisiera compartir con ustedes esta pequeña reflexión sobre este vicio que nos atañe a todos como es el vicio de la avaricia. Lo primero, pues cuáles son las causas de esta pasión. ¿Por qué razón y la ansiedad de posición, esa voracidad que puede tener el dinero y de bienes seduce a tantas personas? La psicología ha intentado dar distintas explicaciones, entre otras que alguien puede llegar a tener una regresión infantil. Cuando no se tuvo el amor y el afecto totalmente gratuito de nuestros padres o de nuestros cuidadores, cuando no hubo un amor incondicional, el niño va a querer suplir esa necesidad infantil que es legítima, pero no resuelta de alguna manera. Por eso todos de niños hemos sido amantes de los juguetes. Nos ha gustado querer tener nuestras cosas, nuestra ropa, los juguetes para poder divertirnos, para poder compartir con otros. Pero también detrás de ellos, ya cuando nosotros crecemos y dejamos los juguetes, también entran otros modos de diversión que son sanos, pero algunos que son insanos y en los cuales nos quedamos atrapados. Y donde surge internamente, de una forma muy sutil, un afán de estar acumulando. Así como el niño quiere retener todas sus cosas y todos sus juegos, para él disfrutarlos y le cuesta compartirlos con otros, a no ser que sus padres se lo enseñen, así también como adultos podemos entrar en ese afán y en ese deseo insaciable de acaparar para nosotros y de no querer compartir con nadie. Es sin querer como un deseo de volver a ese sentimiento infantil de no haber tenido algo incondicional y algo totalmente para nosotros y querer ahora proyectarlo especialmente en las cosas y en el dinero. En otras palabras, quien no pudo llenar el corazón con afecto, busca de alguna manera saciarlo con bienes materiales. Muchas veces, no siempre, pero en un altísimo porcentaje, las personas que gustan de acaparar y de tener bienes materiales tienen problemas en su afectividad, porque es la compensación del mal querido. Es la manera como nosotros podríamos resolver el no sentir un afecto totalmente libre por el que no tengamos que pagar ningún precio. Hay personas que se acostumbran a pagar el amor y a dar algo material, algún bien físico, por recibir un poquito de cariño. Muchas veces nos esclavizamos y entramos en una relación de complacencia. Empezamos a hacerle la vida más fácil a la otra persona y a retener un poco su amor y su presencia a cambio de darle algo. Estas relaciones son cada vez más comunes entre nosotros. Vemos con facilidad que un joven de 20 años entra en una relación con una señora de 60 o 70. Y sin ánimos de criticar estos tipos de relación, que también puede ser el de una chica muy joven, hermosa, con un anciano de unos 80 años, no queremos decir que son relaciones disfuncionales, pero que sí en algún momento son relaciones que se pueden mover por intereses. Son relaciones que empiezan a ser desproporcionales cuando cada uno busca algo en particular de la otra persona. Uno puede buscar en el otro la complacencia afectiva y sexual, y el otro puede buscar la estabilidad económica y el afán del dinero para poder sentirse seguro. De ahí que la avaricia tiene muchos matices y puede llevarnos a nosotros a implicarnos afectivamente, relacionalmente con otros, simplemente por llenarnos y por intentar colmar un vacío que, tarde que temprano, otra vez me va a reclamar atención y me va a pedir muchísimo cuidado. Por otro lado, también nos hemos convertido como en prisioneros de una ideología social que quiere asegurarnos y garantizar demasiado el mañana. No es sino que aparezcan dificultades y problemas para que la sociedad y especialistas y profesionales nos brinden a nosotros todos los medios para prevenir. Estamos en una época también de mucha prevención y esto es necesario también. Queremos prevenir desastres, queremos prevenir enfermedades, queremos prevenir que venga un mal a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad en general. Pero también allí puede haber un afán muy oculto de asegurarnos demasiado el futuro. Qué curioso que el Evangelio nos dice que aprendamos a confiar en la providencia del Padre y sepamos que es suficiente que hoy pidamos el pan de hoy. Mañana pediremos el de mañana, pero cuando queremos asegurarnos ya el pan de mañana, entra esa ansiedad y esa angustia que puede desafortunadamente excluir a Dios como un Padre providente y como aquel que se preocupa por nuestras necesidades para que no entremos en esa inquietud interior que no nos deja tener paz ni confianza. Y definitivamente desde aquí se desborda nuestra ansiedad. El afán de acumular, de tener, nos dispara ese deseo de que si no trabajo compulsivamente, entonces no voy a lograr mis proyectos. ¿Cuántas personas gastan toda su vida trabajando y trabajando? Y lo hacen con mucho amor y con dedicación, lo hacen con mucha honestidad, pero también con consecuencias muy grandes, teniendo que abandonar otros proyectos de familia, teniendo que abandonar un proyecto vocacional por asegurarse y por suplir también otras necesidades. De ahí la gran importancia de hacer un buen discernimiento sobre cómo nuestro corazón se relaciona con las cosas y también con el dinero para buscar un equilibrio y tratar de poner todo en su lugar. Lo segundo, ¿cómo se manifiesta este vicio de la avaricia en la vida de una persona? La avaricia es como un vicio que se va insinuando al corazón del hombre. Nos entra por los ojos. Uno ve algo que le llama la atención, un carro lujoso, una casa hermosa, un apartamento, un título que uno puede estudiar y conseguir en otro país, ganarse una membresía, etc. De alguna manera esto nos sacia y entra por la mirada, entra por los oídos, por las redes. Pues en la medida en que tenga su justo equilibrio y en la medida en que yo sepa discernir qué tanto eso puede llenarme a mí, me puede llenar en muchas posibilidades, pero en otras finalmente no va a ser capaz de suplir todas las expectativas que tiene el ser humano, ya cuando hablamos en un plano mucho más espiritual y de eternidad. Por eso se insinúa el bien, el dinero, resulta apetitoso, atrae nuestros sentidos, para que de alguna manera dejemos que nuestro corazón se conquiste por él y siga esa misma ruta. Y se empieza con el deseo de retener para uno mismo lo que podría ser compartido con otras personas. Muchas veces sí tenemos en nuestras casas y en nuestros bolsillos lo que otras personas necesitan, pero es más fácil decir no tengo, no puedo, no hay tiempo, ahora no, después. Aplazamos y nos cerramos en la negación por el afán interior de tener y de poseer, sin darnos cuenta, el detrimento respecto a los demás. A veces en una misma familia se presentan disparidades enormes de vida social y de vida económica. Tres hermanos de los cuales uno solo tiene mucho dinero y una vida muy acomodada y los otros llevan pues una vida bastante triste, una vida de mucha pobreza y de mucha necesidad. Es una injusticia en las mismas familias, lo podemos juzgar a nivel social, pero si revisamos nuestros propios hogares y nuestras casas. También es una injusticia y es un reclamo a la solidaridad. Sin criticar a la otra persona porque a veces pensamos es que lo he hecho con tanto esfuerzo, es que han sido méritos de toda mi vida. En cambio el otro ha sido un despilfarrador, un perdedor, se ha gastado todo por llevar una vida demasiado fácil y desordenada. Pues es ahí cuando debemos dejar a Dios juzgar el corazón y dejar a Dios que revise los sentimientos de cada persona, pero nosotros no perder ese impulso de generosidad y de donación a lo que nos invita precisamente el mismo Evangelio. También se manifiesta la avaricia en ese deseo de aumentar posesiones con un corazón insatisfecho. No sé si ustedes recuerdan esa leyenda del Rey Midas, que su ambición lo llevó a pedir que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Toca todo y todo se va convirtiendo en oro para sentirse el hombre más adinerado, todo el hombre que más poseía, tenía poder en todo el mundo. Pero ese tocar lo llevó a tocar a las personas que amaba, a su propia hija, y también estas personas se convirtieron en oro. ¿Para qué queremos un afecto vuelto oro si no hay alguien que de verdad nos quiera, que nos aprecie por lo que somos? Muchas personas viven en descontento con el dinero que tienen y con el que no tienen. Hay personas que tienen la mitad de lo que nosotros tenemos y son mucho más felices. Y nosotros teniendo lo que tenemos, seguimos respirando ese sentimiento de frustración y de infelicidad. ¿Por qué no tengo como tal persona? Y entramos en comparaciones. Y ese espíritu de la avaricia y de la ambición corroe también el corazón y no nos deja tener una paz interior. Una persona avara pierde mucho la paz y mantiene esa preocupación permanente por lo que tiene y quiere aumentar cada vez más y más. Por eso la avaricia se expresa por lo menos de tres maneras. Lo primero, una fatiga en el acumular. ¿Cuántos cansancios por acumular, por trabajar? Hay personas que pierden la salud para acumular dinero. Y después que tienen el dinero, lo invierten todo en recuperar la salud que perdieron mientras estuvieron tantos años trabajando. Es el drama de nuestra vida social. Muchos gastan toda su juventud trabajando y acumulando plata. Y después cuando llega la vejez, gastan esa plata en tratar de resolver sus enfermedades o retener las relaciones y oportunidades que no se dieron en su vida juvenil. Esa ambición y esa fatiga en el acumular sí que nos hace mucho daño. Lo segundo, el temor en el conservar, que es como una hipervigilancia. Es estar como en la amenaza. ¿En qué momento me van a quitar lo que tengo? Los impuestos que tengo que pagar. La persona que llega y me puede robar. Alguien que me quiera hacer daño y que pueda atentar contra mí. De ahí la avaricia pierde, gana, espacio en nosotros. Y hace que nosotros perdamos una tranquilidad respecto a nuestra vida relacional y respecto a Dios mismo. Es un miedo que nos lleva a estar en continuo peligro y en una actitud de excesiva vigilancia. Y también el dolor en el perder. Cuando se pierde algo se siente mucho dolor. Cuando algo tiene que salir de mí y pasamos una fuerte crisis a nivel económico, a nivel material, soltar un bien cuesta muchísimo. Hay personas que sufren y lloran porque tuvieron que dar algo, porque les quitaron algo, porque perdieron algo. Ese sufrimiento ante la pérdida es natural desde nuestra parte humana porque era algo que nos estaba llenando un poco el corazón. Pero muchas veces lloramos más los bienes materiales que las personas que tenemos a nuestro lado. Mucha gente prefiere perder un amigo, prefiere perder una pareja, alguien que les quiere, a perder su casa, a perder su automóvil, a perder un título, un cargo, una profesión. Por eso en los mismos trabajos se ve este desafortunado sin sentido de la competencia. Porque la avaricia también es competir. En los trabajos se compite demasiado por quién es el mejor, quién puede agradar mejor al jefe, quién se gana más dinero. Y esa competencia insana que lleva detrás un sentimiento egoísta y pervertido, no nos deja a nosotros realmente dejar que la otra persona también disfrute porque tiene los mismos derechos que yo, independientemente de cuáles sean sus condiciones personales o su situación humana. Tercero, con todo esto, ¿qué consecuencias puede tener esta pasión de la avaricia para nuestra vida espiritual? Quien está prisionero de esta enfermedad llega a considerar la dimensión del tener como más importante que el ser. Hay personas que se relacionan y se catalogan por lo que tienen, no por lo que son. Soy lo que tengo. Ese es el trágico lema del avaro. Yo soy lo que tengo. No, tú no eres lo que tienes. Tú eres más de lo que tienes. Porque el día que te mueras no te vas a llevar nada de eso. Y serás como llegaste a este mundo en tu desnudez, en tu pobreza y en tu propia esencia, en tus propias miserias. Eso somos nosotros. Descubrir nuestra esencia es una tarea de toda la vida. La avaricia que está representada por el dinero, por los bienes materiales, son simplemente una máscara. Con el dinero te puedes hacer una cirugía. Con el dinero puedes arreglar muchas cosas tuyas, pero quedarán simplemente en fachada y en apariencia. Para tratar de retener algo que tarde que temprano se te va a ir. Las cirugías estéticas, los propósitos que nosotros hacemos de inversiones enormes para ganar más y más, no siempre tienen un fin espiritual, no siempre tienen un fin de sentirme mejor a nivel de mis relaciones interpersonales, sino muchas veces por competir, por verme superior, por subestimar a las otras personas. Y es allí cuando entramos en una dinámica que Dios no quiere para nosotros, porque estamos subvalorando a las personas que Él ha puesto a nuestro lado. Por lo tanto, es aquí cuando se impide la comunicación, se impide el intercambio, la capacidad de dar y recibir comienza a verse cada vez más frustrada. Y aquí nace lo que la Sagrada Escritura llama la idolatría del dinero. Porque no se puede servir a dos señores, o sirves a Dios o sirves al dinero. Pero cuando quieres servir a los dos, el corazón se divide. Como que quieres agradar a Dios, pero por otra parte tu corazón sigue ambicioso y sigue deseando desesperadamente tener y tener más. Para llamar la atención, para recibir un reconocimiento, para que vean tus logros y tus metas personales, de que sí saliste adelante. Muchas veces se tiene dinero para querer demostrar a alguien que sí pudimos hacer algo en la vida. Es una pasión inútil y es un desgaste, un afán absurdo, que tarde que temprano nos va a llevar a un sentimiento mayor de tristeza. Quien tiene fe en el dinero, reemplaza la fe en Dios. Poner fe en el dinero es quitar fe a Dios. Poner más fe en Dios es definitivamente aprender a soltar el dinero y a dejar los bienes materiales que pueden en un momento resultar inútiles. Bien, pues con todo esto pongamos algunos elementos como terapia espiritual ante esta pasión de la avaricia, cómo la podemos afrontar. Digamos en primer lugar que los bienes que Dios nos ha dado, todos son para compartir. No nos pertenecen. Ni siquiera tú eres dueño de lo que tienes. Eres dueño porque los has logrado, porque has luchado por ellos, porque está escrito en un papel, porque tienes el dinero guardado, etc. Pero todo viene también de Dios y los bienes de la tierra son para ser compartidos. Nada nos pertenece a nosotros, dice San Agustín, excepto nuestro propio pecado, nuestra propia maldad. Por lo tanto, todo lo hemos recibido de Dios. Y Él como Padre, que nos ama a todos, quiere que todos compartamos. Pero existe también en el mundo la desigualdad social. Es algo desafortunado. Sin embargo, Jesús anunció muy bien que siempre tendríamos pobres con nosotros. Toda persona tiene un pobre al lado, al que atender y al que escuchar. Esa persona te necesita, esa persona también te espera. Luego, se necesita en un segundo momento, un proceso de conversión de nuestros deseos. O deseas a Dios, o deseas al dinero. O deseas una vida espiritual, una vida en justicia, en paz, en libertad, en solidaridad. O sencillamente te entregas al derroche, te entregas al despilfarro. Porque el problema no es tener. Qué bueno tener, de verdad, lo necesario para vivir. Pero cuando se tiene a costas del otro, cuando se tiene dañando a otro por encima del otro, entonces sí estamos haciendo algo que Dios no quiere. Por ende, un tercer elemento de este proceso es darnos cuenta de las consecuencias que tiene la avaricia en nuestra vida. Se necesita una disposición interior para poder renunciar a los bienes. Jesús, siendo rico, se hace pobre por nosotros. Y nosotros podemos también acoger esa riqueza que recibimos de parte de Dios cuando lo buscamos a Él con sinceridad. Cuando queremos poseerlo como el bien mayor, como el fruto y el sentido de toda nuestra existencia. A este vicio de la avaricia también le corresponde una virtud. Todo vicio se puede contrarrestar con un valor precioso. La virtud para poder afrontar la avaricia es la caridad. Y la caridad, como decía antes, es aprender a compartir con el otro. No lo que nos sobra, no, sino como hizo la viuda pobre. Dar muchas veces de lo que tenemos para sobrevivir. Cuando tú das algo hay mucha alegría, porque hay más alegría en dar que en recibir. Es el ejemplo hermoso que tenemos en una madre. Como se dice coloquialmente, que es capaz de quitarse el pan de su boca para dárselo a sus hijos. Pero aunque esa madre fallara, Dios nunca fallará. Dios es infinitamente providente. Y Dios es el único que se dona y se entrega sin límites. Dios se entrega sin condiciones. Pensemos en la muerte. Pensemos en la contingencia de este mundo. Todo se va a acabar en algún momento. Por lo tanto, no por infundir terror, sino por realismo en el poco tiempo que tenemos. ¿Cuántos años crees que Dios te va a dar de vida? ¿Y para qué quieres los bienes que has cultivado y que has trabajado? Es la insensatez de aquel hombre que cultivó sus graneros y se sentó a descansar pensando que ya tendría muchos años para disfrutar. Y si no tenemos más vida, ¿qué vamos a hacer? Disfrutar este momento presente y este instante en la vida que Dios nos ha regalado. Por último, la meta es entonces acumular para la eternidad, donde ya no necesitaremos los bienes de este mundo, sino especialmente las virtudes. Es un camino difícil, es un camino arduo aceptar que la mayoría de cosas que tenemos realmente no las necesitamos para vivir. Podríamos prescindir de muchas de ellas y sin embargo ser más felices y encontrar más sentido en nuestra existencia. Que el Señor nos siga ayudando en este camino espiritual, que podamos realmente comprometernos desde nuestra fe. Que la avaricia nos siga ganando parte en nuestro corazón, sino que sea Dios como supremo bien el que nos ayude a nosotros a vivir desde ese don único y supremo, el don del amor. ¡Suscríbete al canal!